La propuesta de peatonal Junín tiene que ver naturalmente con el Día del Padre. Recibimos muchas propuestas interesantes para todos nuestros queridos papás, en todas las mejores marcas importadas de fragancias, como ser Carolina Herrera, Shiven Sheer, Ralph Lauren, Kenzo. Tendrían que acercarse y ver las innumerables propuestas que preparamos para todos ustedes. Todos vienen con estuches y además se paga solo el precio de la fragancia. Por supuesto, tienen los regalos adicionales que tienen que aprovechar, porque si no, recuerden que hasta Navidad no tenemos más estuchería, así que vayan aprovechando, anticipen sus compras, tenemos la mejor financiación y las mejores propuestas. ¿Todo más que quieras agregar? Sí, por supuesto, quiero recordarles que también abrimos los domingos para aquellas personas que no pueden venir durante la semana, pueden hacerlo por la mañana o por la tarde, el domingo va a estar abierto, todos los domingos abrimos. Y bueno, recuerden que tenemos financiación con tarjeta, financiación propia de la casa, con mínimos requisitos, y bueno, por supuesto, la mejor atención aquí en Junín, esquina Mendoza. ¿Adelantar algún saludo? Sí, por supuesto, quiero aprovechar para adelantar el saludo a mi papá, a mi papá Juan, que pase un hermoso día junto a todos los hijos.